Música Apreciados televidentes, los saludamos desde el Colegio Carlos Holguín Lloreda, sede Costa Rica en la ciudad de Cali, Comuna 10. Hemos venido atendiendo el llamado de varios padres de familia y estudiantes de esta institución educativa por un tema de plaga de caracol africano, unas arañas de gran tamaño y varios gatos que han sido abandonados desde el tema de la pandemia. Entonces, la problemática central es que las heces de los gaticos sirven de alimento para los caracoles africanos. El Dagma ha venido en varias ocasiones y se lleva gran cantidad de caracoles, pero no los erradica totalmente y a la semana que vuelven está de nuevo el colegio totalmente plagado por los caracoles. Entonces, vamos a escuchar a los padres de familia y a los estudiantes que nos llamaron. Nos encontramos con Ariana, ella es la personera del Colegio Carlos Holguín Lloreda, sede Costa Rica. Nos va a comentar sobre la problemática que viven los estudiantes con los caracoles africanos, son los temas que hemos venido tratando, los gatos que han dejado abandonados en el colegio y el tema de las arañas de gran tamaño. Ariana, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, el tema es algo duro porque pues como todos saben, la sede de Costa Rica es una de las sedes de primaria de la institución, es uno de los niños que son muy curiosos, que quieren coger las cosas, las arañas, los caracoles son venenosos, muchas veces los gatos quieren atacar a los niños, hay que estar pendiente, por eso es que el enfermero de la institución como tal se encuentra aquí en estas sedes porque los niños son demasiado curiosos, como ya lo decía, entonces al ser tan curiosos pues es muy duro ese tema, los niños, pues los que pasan ya a la central, en la central Gracia no se presenta como esta situación, pero pues es una situación que necesitamos ayuda, que necesitamos que nos colaboren porque ya no llevamos ni un año ni dos años, sino que llevamos bastante tiempo en esta situación. Nosotros nos reportan de que el DACMA ha venido y se ha llevado con unas jornadas, gran cantidad de caracoles, pero que a la semana está otra vez plagado todo el territorio de caracoles, ¿crees que estas acciones son suficientes? No, porque ellos llegan y se llevan como la mitad de caracoles, entonces que a la otra mitad y esos caracoles son caracoles que se reproducen demasiado rápido, entonces al reproducir tan rápido es como si ellos no hicieran nada. ¿Ustedes como estudiantes han tomado acciones contra este tema de la plaga? Sí, o sea, bueno en las campañas mías de personería yo tengo una de las propuestas que es solicitar la fumigación, porque también tenemos demasiados zancudos, en la central ese es uno de los problemas, nosotros no podemos ir en el uniforme de diario solo para ocasiones muy importantes, porque nos comen los zancudos literalmente, entonces se ha llamado al DATMA, se ha llamado a varias partes, pero nunca nos dan respuesta, nunca nos contestan, ya pasé una carta a rectoría solicitando eso, porque pues todo es por escrito, y estoy esperando que me den la respuesta a ver qué situación nos pueden brindar. ¿Cuál es tu nombre? Sandra Milena Zuluaga Zuluaga. Sandra Milena, ¿cuántos niños tienes estudiando en esta institución, el Colegio Carlos Holguín Llorea? Dos niños, una niña en cuarto y un niño en segundo. Bueno, ustedes hacen un llamado por la problemática que hay de los caracoles africanos, de las arañas de gran tamaño y de los gatos que las personas durante pandemia dejaron abandonados en el colegio, de esa problemática, ¿a ti qué es lo que más se preocupa? Los caracoles africanos, dado que a pesar de que se han hecho una jornada de limpieza, pues no ha sido lo necesario pues para poder salir de esa problemática, dado que los vecinos de alrededores traen gatos y pues los caracoles, si no lo sabían, se alimentan de las heces de los gatos. Entonces realmente me preocupa también por la curiosidad de los niños, que de pronto pues los vayan a acoger y pues vaya a haber sintomología, como todo, y eso pues me preocupa como madre y como acudiente de mis hijos. ¿Tú consideras que es suficiente con decirle a los niños, sí, de bajas edades, que no toquen los caracoles africanos o que no se le acerquen a las arañas? No, porque como niño hay un instinto de curiosidad y pues como uno también fue niño, uno sabe que a pesar de que a uno le digan no, es como a retarlos más a que lo hagan, porque los niños de por sí no entienden, entienden un sí como un no y un no como un sí. Entonces realmente es preocupante, me preocupa mucho esa parte. Y pues la otra pues también, no solo porque somos padres, sino que también pues somos devedores de que nuestros hijos estén en óptimas condiciones y pues que tengan salud. ¿Cuál es tu nombre? Alcibar Campo. Tenemos una problemática de caracoles africanos, de unas arañas de gran tamaño y de unos gatos que están abandonados pues por la sociedad acá en este espacio que es donde los niños permanecen gran cantidad de tiempo. ¿Qué problema de los que te acabo de nombrar te preocupa más? Más que todas las arañas. Las arañas. Las arañas y los caracoles, supuestamente son venenosos, ¿no? ¿Tú crees que es suficiente con decirle a los niños que no se acerquen, que no los toquen? No, porque una araña puede llegar en cualquier momento y el niño no la ve y lo puede picar. ¿Tú crees que se debe erradicar el problema de raíz o deben los niños convivir con estas especies? No, quitarle raíz. Para el bienestar de los niños, ¿no? Cuidado y todo eso. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Verónica Hoyos. Verónica, ¿cuántos niños tienes tú estudiando en el colegio Carlos Holguín Lloreda, sede Costa Rica? Tengo dos, la niña que está en cuarto y el niño que está en jardín de cuatro años. El niño de jardín está en la otra sede, que es la sede del Jardín Nacional. Cuéntame, por favor, de la problemática de los caracoles africanos, las arañas de gran tamaño y los gatos abandonados en el colegio por la ciudadanía. ¿Cuál es el tema que más te preocupa a ti? Pues la verdad a mí me preocupan todos, porque en cuanto a los caracoles, tanto como los hay aquí en la sede de la escuela, también lo hay allá en el jardín. Y usted sabe que los niños chiquitos son muy curiosos y aunque uno le diga, no, ellos no miden la dimensión del peligro, que ellos los pueden tocar, manipular y como todos ellos se tocan y se meten a la boca, les puede causar una infección. En cuanto a los niños más grandes, es lo mismo, ellos van a estar siempre queriendo curiosear el animal, cómo es su entorno. En cuanto a la araña, sí es terrible, porque esas arañas son impresionantes, que a uno en solo verlas le da impresión. Entonces hay niñas, hay niños que viven como conejas, su gestión de que se le van a subir encima, de que van a estar por ahí, es preocupante. En cuanto a los gatos, también es un poco preocupante, porque ellos se ingresan a los salones, se orinan, se poposean en los pupitres, y hay niños, particularmente como mi hija, es alérgica, así como hay otros niños. Entonces eso les puede causar, pues en la salud, un problema grave. Los padres de familia nos han llamado a nosotros como control social, por una gran problemática que hay en este colegio. El problema es que tenemos invasión de caracol africano, y es una gran cantidad, porque los padres de familia, que son los que nos están llamando, nos han aportado fotos y videos. Lo mismo el tema de las arañas, unas arañas que son bastante grandes y que pues realmente causan impresión. Y algo que es para sumar eso, el tema de gatos que vinieron a tirar acá, o sea, desafortunadamente la gente descorazonada vino, los metió acá a la escuela, y se ha proliferado. Entonces vemos que es necesario que se presente aquí el tema de zoonosis, salud pública, el DAMA, lo que tiene que ver con el tema de la CBC, y salud pública. Y lo mismo la Secretaría de Educación, porque pues si vemos de que la misma constitución en el artículo 44 es muy clara con el tema de los niños, entonces queremos en este momentico salvaguardar la salud y la vida de estos niños, porque vemos la preocupación de los padres por el tema de que se les llega a intoxicar. Yo no manejo la parte de especie de arañas, yo no puedo saber si son venenosas o no son venenosas, pero sí es necesario que se haga un estudio en este momentico. Entonces como defensores de derechos humanos estamos aquí presentes como control social y les recordamos a las entidades que realmente el artículo sexto de la constitución dice muy claramente que no pueden hacer omisión a este llamado. Igual en los próximos días se estará haciendo un derecho de petición, haciendo uso del artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, para que inmediatamente se le dé una solución a este problema y que los padres de familia estén tranquilos con sus hijos, y que no vamos a tener de pronto cosas de pronto donde los vean la salud, un hospital y todo, entonces hacemos el llamado de manera respetuosa a estas entidades.